¡Empezamos! ¡Vamos! 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 ¡Midio para Valdés! ¡Vale que vuelva! ¡Valdés vuelve a la máquina! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Y al trance! ¡Vale! ¡Y quién se la sabe! ¡Vale! 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 ¡Male! 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 Valdés, vuelve al trance, ¡joder! ¡Estás acabado! ¡Avis! ¡No hay ni Dios aquí arriba! ¡Mejor! ¡Buena señal! ¡Abajo petao! ¡No hay ni Dios aquí arriba! ¡No hay ni Dios!